A propósito de estas capturas, la policía también anunció que ya se adelantan las investigaciones en el caso más reciente de atraco en el centro de Medellín, dado a conocer en redes sociales. De acuerdo con las autoridades, gracias a las cámaras de seguridad, fueron identificadas las placas de las dos motocicletas que se usaron en este hurto ocurrido en la avenida del ferrocarril con San Juan. Según la Secretaría de Seguridad, las autoridades están tras la pista de los delincuentes. La víctima del robo ya instauró la denuncia ante la Fiscalía. Desafortunadamente el reporte que tenemos al 1-2-3 está tiempo después de haber cometido el hecho y eso nos evita o nos impide lograr la flagrancia de manera inmediata, pero sí tenemos algunos elementos materiales probatorios, como le digo, tecnológicos.